Territorio de los Osos ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esas piernas! ¡Esas piernas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, corredla! ¡Señor Eastwood! ¡Quiero veros correr a todos! ¡A todos! ¡Señor Eastwood! ¡Señor Eastwood! ¡A todos! ¡Mi nombre es Rob Laird! ¡Playbook! ¡Tienes que entrenar! ¡Eres demasiado blando! Voy a traer a mi familia de Brian George, Canadá y quiero ofrecerle un quarterback para su equipo ¡Deprisa! ¡Venga! ¡Venga! Eso está muy bien. Necesitamos sangre nueva. George, encárgate de esto. Enseguida vuelvo. De acuerdo. Vamos allí. ¡Vamos, muchachos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¿Así? Así. ¡Vamos! ¡Seguid! Bueno, ¿qué le trae por Mainville? Estoy terminando mi doctorado de psicología en los Estados Unidos. Estaría aquí todo este curso. Bueno, aquí tiene. Entrenamos de lunes a viernes después de las clases. Puede utilizar el gimnasio cuando quiera. Entonces la traeré a entrenar. ¿El lunes le va bien? Sí. Necesitará un certificado médico, pero no corre prisa. No le hará falta hasta... ¿Ha dicho la? Sí. Es mi hija Tammy. ¿Su hija Tammy? ¿Quiere jugar al fútbol? Ajá. Pues lo siento. Me gustaría tener a Tammy en el equipo, pero el reglamento de la escuela no lo permite. Mala suerte. ¿Quiere decir que tendré que recurrir al consejo de la escuela? Dígame una cosa. ¿Por qué diablos quiere que su hija practique un deporte de hombres como el fútbol? ¿Es que ha perdido la cabeza? No. Ya lleva tiempo jugando con los alces de Canadá. Y puesto que es lo que ella quiere hacer, deseo darle la oportunidad de hacerlo. Así que dígame cuándo se reúne el consejo escolar. Dentro de una semana. Bien. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, una. ¿De qué ha dicho que juega su hija Tammy? Quarterback. Es perfecto. ¡Tammy, que viene papá! ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Hola, papá. Hola, chiquitina. Hola, papá. Hola, papá. Ven aquí. Hola, papá. Hola, cariño. Bueno, bueno, cuéntanos lo que ha pasado Escucha, en primer lugar el consejo escolar tendrá que someter a votación si te permiten entrar Si lo aprueban, tendrás que entrenar con el resto del equipo y demostrarles que vales Pero no creo que encuentres apoyo en el entrenador ¿Quieres seguir adelante? Sí Muy bien, todos te ayudaremos Muy bien, vamos, venas Venga, arriba Pues vamos No, no, aunque me gustaría Tengo ganas de ir al cine Pichas Yo quiero una Más tarde El condado de los osos Míralos, Tammy, son los jugadores Qué mayores ¿Asustada? No Para, tengo que bajar Yo también Espera, un momento, voy a echar gasolina Yo primero Yo primero Yo primero Yo primero Yo primero Y las Vamos, curir Reganalo ¿Dónde vas? Has perdido el hámster No te preocupes, tiene que estar por aquí ¿Lleno? Sí, por favor, llénelo ¿Es usted el canadiense que tiene una hija a Quarterbar? Sí, ¿cómo lo sabe? ¿Qué cómo lo sé? Lo dice la radio, la televisión Dicen que su chica quiere jugar con los osos Es el mayor disparate que he oído ¿Es una de esas niñas? Sí Sí Yo pensaba que sería más alta Bueno, verá Ninguna de ellas parece, ya sabe Fuerte No se deje engañar Qué casa Es muy bonita ¿Vamos a vivir aquí? Vamos, niñas Me gusta Qué bonita Es muy grande, ¿eh? Sí Está muy oscuro Hay muchos muebles dentro ¿Has visto esa mesa? ¿Dónde? Allá al final No la veo Es muy grande Ah, sí, ya la veo ya Allí, allí al fondo No hay llave ¿Está abierta la puerta de atrás? No Voy a la tienda de la esquina a llamar al señor Jobar Me parece estupenda Vaya ¿Qué pasa? Jobar se ha marchado por unos días y su mujer no sabe nada de la casa No tiene ninguna gracia Qué fatalidad ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos al hotel? No podemos permitirnoslo ¿Por qué no acampamos en el jardín hasta que vuelva? ¡Sí, maíz! No, 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 no No podemos acampar en medio del jardín ¿Por qué no? No, será como acampar en la montaña Sin ser la montaña ¡Ay, no! Venga, vamos por la tienda Vamos Oiga No pueden poner una tienda en un jardín particular Hemos alquilado la casa, pero al casero se le ha olvidado Los canadienses Los de la hija que juega al fútbol ¿Cuál es? Hola Mi marido y yo estuvimos hablándolo No es natural Ni tampoco acampar aquí sin tener permiso Cornelia, ven Gracias, nena Vaya, qué mujer tan extraña ¿Extraña? Deberías ver al señor Panser Ahí está ¡Hola, señor Panser! El señor Panser ya sabe lo de Tammy ¿Él también? Y yo tengo la compa ¡Qué vergüenza! Bueno, ya he encontrado al hámster ¡Me ha roto la zapatilla! ¡Mira qué agujero, mamá! No te preocupes, Charlie, te compraré otras Eran mis mejores zapatillas Eran tus únicas zapatillas, no tienes otras Papá ¿A ti te parece tan terrible que quieras jugar al fútbol? No, claro que no Si es lo que quieres, puedes hacerlo Nosotros te apoyamos, ¿no? Sí Claro Bien Escuela superior de Mainville ¡Silencio, por favor! No podremos seguir si todos hablan a la vez Señor Kane Creo que desea usted decir algo en contra de la propuesta de este consejo Sí, sí, sí Claro que quiero hablar Me opongo a que una mujer juegue al fútbol Muy bien Es un insulto para ese deporte Sí, sí, sí Y además este es el terreno de los osos, no de los alces ¡Sí, señor! Tenemos nuestras tradiciones Sí, claro ¿Y por qué no se dedica a ser la animadora del equipo? ¿Pero qué es? ¡Dale una muñeca para que juegue con ella! Todos conocéis a mi hijo Vic Claro Va a sacar muy buenas notas este año Pero qué posibilidades tendrá de que le den una beca Si le pescan tratando de pasarle el balón a una chica Mientras ella tiene las manos entre sus piernas ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Señora Austrich? Que sí Que sí, que claro Bueno, se ha hecho la sugerencia en esta reunión De convertir a la señorita Maida en animadora Muy bien Escucha, Tami Que sigan Mi hija Jeferny es animadora del equipo Y sé que estaría encantada de ayudarte para que aprendieras a hacerlo ¿No te gustaría eso también? No, señora, no me gustaría No quiero animar, quiero jugar Pero eso es ridículo Lamento disgustar a los presentes Probablemente esta es la única oportunidad que tendré de intentarlo Tal vez no sea lo bastante buena para este equipo Pero me gustaría probar ¿Qué valor? Una chica, no Sin embargo, la Asociación de Atletismo Establece una norma federal Artículo 9 No, no, eso es ridículo Que garantiza la igualdad de oportunidades para ambos sexos Lo cual significa Que no teniendo un equipo Femenino de fútbol Tenemos que dejar que lo intente con los osos Pero eso es ridículo Y no hay derecho Es la ley La ley Vaya ley Vaya ley ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señor Oswald Esta es mi hija Tam Hola Hola Ponte en línea Sí Lanzamientos a tierra Vamos, chicos Ya habéis oído Ahora avances ¡Suscríbete! 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 Here we go, Grizzlies, here we go, here we go, Grizzlies, here we go. Ejercicio de ataque y con dureza. ¡Atención! ¡Ejercicios de ataque en el campo! ¡Atención jugará de quarterback! ¡Vosotros, George y Dennis jugaréis de defensas! ¡Y a ver cómo lo hacéis! ¿No te desmayarás al pasarle el balón? ¡Azul! ¡35! ¡Listos, ya! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo mejor! ¡A mí ahora tú! ¡Hola! ¡Soy Vic! ¡Hola! ¡Eh, Vic! ¡Juega duro, eh! ¡Listos! ¡Ya! 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 ¡Tranquilo! ¡Listos! ¡Ya! ¡Eh, chica! ¿Quién te ha enseñado a jugar así? ¡Mi mamá! ¡Venid todos aquí! ¡Todos! Vais a estrechar los contactos Así que revisad vuestros protectores, ¿de acuerdo? Tú también, Maida Puedes pasar al vestuario de chicas para recoger el pantalón y la camiseta del equipo La selección será el viernes Podéis marcharos ¡Hola, chicas! ¡Hola, Tami! ¡Hola! ¿Lo has conseguido? ¡No! ¡No! ¡La selección no la harán hasta el viernes! ¿Qué? ¡Sí! ¡Pero por qué! ¡Pues no lo sé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Maira! ¡Ah, señor Omar! ¡Me haré grabarlo! ¿Es que han venido a vivir a una tienda? ¡No nos dejó la llave! ¡Se me olvidó! ¡Pero usted no me había dicho nada! ¿De qué? De que tiene una hija que quiere jugar al fútbol No recuerdo que el contrato dijera que tenía que especificar las actividades extraescolares de mis hijas Ya ¿Qué hacen las demás? Nada normal No creo que sea una actividad adecuada para una chica Es diferente Ya sabe lo que quiero decir Tami, ven a saludar a nuestro casero Señor Hobart, mi hija Tami Hola No es muy alta para jugar al fútbol Ted Ham solo medía 1,60 Usted es su padre y puede que no sea asunto mío Pero cree que está bien que una chica tan guapa A mí no me gustaría que mi hija jugara Señor Hobart, le agradecemos sus palabras Pero ¿le importaría darnos la llave? Aquí tiene Es un deporte de hombres Ya lo sé Gracias, señor Hobart Bueno, chicas, vamos a entrar Sí, mamá, estoy encantada También te voy a gustar mucho Sí, sí Vamos a entrar, señor Panzer ¿Me dejas ver? ¿Esto para qué es? Tami, ¿crees que esto te va a sentar bien? Te llega estupendamente Mamá, ¿puedes ayudarme? No veo nada ¿Para qué puede servir? Creo que tendré que coserlo por acá A ver, mira, por aquí, es que se suelta, ¿ves? Vas a necesitar una aguja muy gorda Puede que... Puede que sea mejor por aquí debajo Yo no me lo pondré Mire, nadie quiere que esa chica entre en el equipo Lo comprendo ¿Dónde está el problema? Entre nosotros, tira bien Es rápida Tiene reflejos, coordinación Eastburg Usted es un hombre joven Y este es su primer trabajo importante Así que vamos a olvidar lo que ha dicho Lo entiende, ¿verdad? Yo la he visto Y me daría igual que escupiera balas Al fin y al cabo es una mujer Y las mujeres son diferentes No podemos depender de ellas Son débiles Enseguida se hacen daño ¿Por qué discutir más? Señor Kane No me diga lo que tenga que hacer Lo que le digo es que el equipo Tiene que ganar la liga este año Así que más vale Que se atenga a razones Y no lo haremos Si tenemos que hacer en el equipo Tienen razón ¡Gracias! 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 Maida, bienvenida al equipo de los Osos. Bienvenida, Maida. Bienvenida, chica. Escuchad. Tami Maida, una superchica. Suerte, chica. Bienvenida. Vas a ser la mejor. Vamos, muchachos. Tenéis que estar en el campo dentro de dos minutos. Vamos. Maida, ponte el casco tú también. Y ponte en línea. Venga, chicos, no perdáis tiempo. En línea. Vosotros. Venga, vamos. Vamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué os pasa, defensas? Estáis jugando al fútbol, ¿está claro? Venga, chicos. No os durmáis. ¿Preparados? Voy a contar hasta cinco. ¿De acuerdo? ¡Eh, vosotros! ¡En línea! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Perdona, ¿estás bien? Sí, muy bien. ¡Din, por Dios, no le pidas disculpas! Escuchad, esto no es una sala de baile. ¿Oís? Lo repetiremos otra vez. ¡Vamos! ¡En línea! Lo mismo otra vez, ¿de acuerdo? ¿Lo mismo? Lo mismo otra vez. ¡Listos! ¡Ya! ¡Suelta, desgraciado! ¡Suéltame tú! ¡Dejad las fuerzas para el partido! Tommy, ven a jugar al fútbol conmigo. Jugaremos después. ¡Me has prometido que ahora! ¡Más tarde! ¡Yo lo cojo! ¡No, yo! ¿Diga? Sí. Para ti. ¿Diga? Sí, señor. Sí, señor. Está bien. Sí, gracias. ¡Lo he conseguido! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sígame! Sí, un momento. Preguntan cómo te sientes ahora. ¡Dice que muy bien! ¡Dice que muy bien! Toma, voy a abrir. Sí, bueno, te obligando. ¿Quién es ahora? Sí, sí, señor. Señora Maida, soy Stewart del Heraldo. Quisiera hablar con su hija de su afición al fútbol. Pase, por favor. No, no soy Tami, soy Kim. Ah, no? Tami es aquella. No, disculpa. Aún no saben cuándo. Estoy buscando a Tami. ¿Qué está dentro? Es aquella. Disculpe. Sí, sí. Sí, sí. ¿Está muy contenta tu hermana? Sí, muchísimo. Espere un momento, por favor, no oigo lo que me dice. Sí, sí. Y está muy contenta de estar en el equipo. Sí, eso es, Candy. He venido a terminar mi doctorado en los Estados Unidos. Guille, Tami, daos prisa. Y tú también haz prisa, ¿eh? Sí, sí, ya voy. Sí, imagínate. Muy contenta, sí. Sí, se lo diré. Gracias por llamar. Adiós. Otro. Diga. Sí, está muy contenta. Toma. Oh, ve a cambiarte los pantalones. Me gustan estos. No puedes ir así a la escuela. Haz lo que te dicen. Si es igual, no me importa. Vamos. No, no, no puede. Tiene entrenamiento todas las tardes. No, por las noches tiene que hacer los deberes. Sí, lo haré. Gracias, gracias por llamar. Gracias y adiós. ¿Cuántas llamadas? Esta será la última. Yo estoy bien. Deberían dejarnos en paz. No hacen más que pedirte entrevistas. Vas a acabar harta de todo esto. Ja. ¿Por qué dices ja? No creo que te moleste, que estén pendientes de ti. Te gusta. No me gusta. ¡Bah! ¡Qué dices ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Este crees que me ha olvidado de todo esto! ¡Basta ya! No quiero discusiones en esta casa. ¿Entendido? Yo no estaba discutiendo así. ¡Un momento, un momento! Todo este revuelo no es más que humo. Desaparecerá enseguida. Pero mientras tanto, nos afectará a todos de un modo u otro. Lo importante es que estemos muy unidos. Somos una familia. ¿No es así? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Heidy? Ya voy, mami. Date prisa, peque. ¡Venga! Ya voy. Eso es lo que dije y no es verdad. ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, es un gran honor tener a una chica jugadora en nuestra clase, ¿verdad que sí? Gracias. ¿Deen Kittry? ¿Deen Kittry? Sí. ¿Ken Richard? Eh, espera. Espera, eres nueva aquí, ¿verdad? Sí. No tienes que huir. Lo siento, no te conozco. Soy Scott Matthew, el delegado de orientación general. ¿No te han hablado de mí? No, lo siento. Mira, mira, yo me encargo de orientar a los nuevos en la escuela. Por ejemplo, ¿sabes dónde está la biblioteca? ¿Los lavabos? ¿La secretaría? No. Para eso estoy yo aquí. Si tienes que hacer alguna pregunta o... Bueno, si necesitas algo, pues... Es irresistible, ¿verdad? No creas lo que dice. ¿Os conocéis? Dime, ¿cómo se llama? Tami Maida. Sí, hombre, Tami, nuestra nueva quarterback. ¿La chica futbolista? Venga ya. Me estás tomando el pelo. ¿De veras? Es una broma, ¿no? No. ¿Es ella de verdad? Sí. Así que eres tú. Perdona, tengo que irme a clase. Bien. ¿De verdad? Sí. Hasta luego. Señora Maida, ¿podemos hablar con usted? De mujer a mujer. Claro. Somos unas madres preocupadas. Y queremos que lo reconsidere. ¿Que reconsidere qué? El permitir que su hija juegue con los osos. ¿Por qué? Es impropio. No es decente. ¿Por qué? Las chicas deben estar con las chicas. Su hija está alborotando la escuela. El consejo accedió a que jugara. Y el entrenador la afectó en el equipo. ¿Qué hay de malo en ello? No queremos movimientos feministas en Mainville. Queremos que nuestras hijas sean unas señoritas. Un momento. Me dejan sorprendida, de verdad. Mi hija quiere practicar un deporte. La ley le da derecho y dio facultades. ¿Quiénes son ustedes para negarle ese derecho? ¿Usted no quiere entender lo que decimos? No quiere. Basta ya, basta ya. Vuelvan a hablar conmigo cuando piensen como personas. Roger, Roger, es todo un hombre. Si él no puede, nadie podrá. Muy bien, Roger, estupendo. ¿Listos? Ya. Hit, 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 es todo un hombre. Si él no puede, nadie podrá. Ha sido una casualidad. Ya veremos qué hace en el partido. Maida, ve a descansar un rato. Tami. ¿Preparadas? Tami, Tami, es todo un hombre. Si ella no puede, nadie podrá. Oye, mira, estoy tratando de abrirme camino y no es fácil. Bueno, ¿y qué? Que dejéis de meteros conmigo. ¿Me estás amenazando? Déjalo, ¿quieres? ¿Sabes por qué no he empezado aún el curso de la escuela? Porque las animadoras están en parvos. Ahí viene nuestro hombre Pinto. ¿Qué pinta tiene? ¿Qué pinta tiene? ¿Puedo sentarme aquí? Sí, claro. Sé que juegas al fútbol. Me das envidia. ¿Sí? Sí. Eres la primera. Tami, Maida. Caroline Hart. Hola. ¿Qué haces para que no te espachurren? ¿No te mueres de miedo? Me pongo un poco nerviosa. Nada más. Me gustaría tener tus nervios. ¿Sí? Hola, Tami. ¿Cómo te ha ido? Bien. Yo, Big y... Caroline. Hola, hola. Fijaos. ¿Qué tal? ¿Vas a ir a entrenar? Sí. Allí nos veremos. Vale. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, chicas. Adiós. A mí me gustaría conocer a tantos chicos como tú. Cuando fui a la prueba, no me imaginaba que iban a estar todos. No me lo esperaba. Me encontré con el equipo completo allí de pie. Mirándote. Todos. Casi me muero de vergonza. Gracias por traerme. De nada. No se lo cuentes a kein padre. De acuerdo. No se llamará el equipo de los osos por él. Quizá. Se pasa la vida gruñendo. Es extraño, pero nada le parece bien. Y menos yo. Especialmente yo. ¿Qué es lo que quiere? Que sea un quarterback de primera división. Ah. Capitán del equipo. Presidente de la asociación estudiantil. El más popular. El más representativo. El más guapo. Así que he decidido ser el más guapo. No te dejes a milanar. Ni por él, ni por nadie. Sigue firme y adelante. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Hasta mañana. Adiós. ¡Tami! ¡Cuánto has tardado! Hola, Tami. Hola, Tami. Hola. ¿Quién era ese? Un amigo. Vaya coche que tiene. No es suyo. ¿No es suyo? Entonces, ¿de quién es? De su padre. Todos preguntan por mi hermana. Sí, piden autógrafos. ¿Autógrafos? Sí. A mí también. Tienes que dárnoslos. ¿Vas a jugar en el partido del viernes? No lo sé. ¿Entonces no esperamos? No, venga, vamos para adentro. Sí, venga, vamos. Quítate de aquí. Vamos. El último que cierre. Oye, este está muy oscuro, ¿no? ¿Tenéis miedo acaso? El que diga. Vamos. ¡Listo, muchachos! ¡A lo que quieras, Larry! ¡Salen los dos! ¿No está usted un poco preocupado por su quarterbacks? No. ¿Ha entrenado lo bastante? Mire, mis muchachos están en perfecta forma. Me estoy refiriendo a Tami Maida. Yo no. Tenéis que poner mucha atención y concentraros en el juego. ¡Venga, a ganar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Venga, chicos! Los osos en el mismo cuarto. ¡Ánimo, muchachos! ¡Al dos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Al dos! ¡Vamos, Capricas! ¡Vamos, Capricas! ¡Vamos, Capricas! Al dos, preparados, listos, ya Vamos, Pleima, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada, ya estoy preparado Los visitantes siguen dominando, el tiempo no se detiene Falta de los osos, solo quedan tres minutos y cuarenta segundos, visitantes, dos osos, cero Vamos, muchachos, estáis en baja forma, osos Retírate, reño, rojo al treinta y cuatro, sal al campo ¿Me dice a mí? ¡Sal al campo! ¡Sal al campo! ¡Ánimo, chicos! Y continúa el partido con un nuevo quarterback para los osos ¡Fuera de línea cuando solo faltan unos minutos! ¡Eh, qué os pasa hoy! ¡Es que la chica se ha dejado sin fuerzas! ¡Eh! ¡Vale! ¡Es un idiota! ¿Qué pasa cuando hay chica por medio? ¡Leima! 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 ¡Qué pasa! ¡Sentate, vale! Mayra, sale al campo ¡Y ahora un nuevo quarterback para los osos con el número 10! ¡Adi, Mayra! ¡Adi, Mayra! ¡Maldito sea! Vamos, muchachos Ronnie al veintitrés en el uno ¿Entendido? ¿Listos? ¡Vamos, nena! ¡A ver qué haces! Hacia el tres Por el dos ¡Listos! ¡Ya! ¡Será mejor que te retires, muñeca! ¡Tami no lo ha conseguido! No importa Vamos otra vez Vale Rojo 37 y al uno ¿Entendido? Al uno ¿Listos? ¿Por qué no me das un besito? ¡Warterback! ¡Pásamela, guapa! Tres al dos ¿Listos? ¡Ya! ¡Los osos consiguen cuatro puntos! ¡El público aplaude con entusiasmo! Bien, vamos allá, Lion Al veintiuno Y pásasela a Chuk en el tres ¿Entendido? En el tres ¿Listos? ¡Tira, tira, muñeca! ¡A Chuk, no lo olvides! ¡Va! 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 ¡Visitante seis, osos cuatro en su primer caos! Rojo treinta y cinco y pásala en el uno ¿Entendido? ¡En el uno! ¡Listos! ¡Osos, ánimo! ¡Vamos, Tammy! ¡Dales una lección! ¡Roni catorce! ¿Listos? ¡Ya! 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 ¡Siete, visitante seis! ¡Siete, visitante seis! ¡Es estupenda! ¿Has visto? ¡Han ganado gracias a ella! ¡Sí, ándale! ¡Papá! ¡Papá! ¡Has visto! ¡Ha sido increíble! ¡Has sido muy emocionante! Estoy muy orgullosa de ti, Tami. Ahora vuelvo. Espérame en el coche. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tami! ¡Tami! ¡Espera! ¡No! ¿Qué pensabais de esa chica? ¿Creíais que sería un buen quarterback? Cuando estabas en el banco probablemente creías que no ibas a salir al campo, pero saliste y ganaste. Tiene que ser una situación maravillosa. Sí, ha sido maravillosa, aunque estaba un poco nerviosa. ¿Qué sentiste cuando saliste al campo? ¿Estabas preocupada y quieta? Pues al principio estaba temblando. ¡Eh, canadiense! Hola. ¿Qué tal estás? Bien. He visto el partido. Yo también, casi todo. Tú has estado fantástica, sí, de veras. No, tanto como fantástica no. Sí, es verdad. Nunca había visto jugar a una chica como tú. En realidad nunca había visto jugar a ninguna. Eres muy buena. Gracias. Yo hago deporte también. ¿Sí? Sí. ¿Vas a hacer algo mañana por la tarde? No. Verá, yo he pensado que tal vez quieras salir conmigo. Bueno, si no tienes otros planes para mañana. No, no, me parece bien. ¿Sí? Sí. Estupendo. Entonces te recogeré a mediodía. Vale. Vístete después. De acuerdo. Adiós. 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 ¿A dónde vamos? Ven, iremos por aquí. No está lejos. Estupendo, ¿eh? Aquí me entreno. ¿Qué? Tú juegas al fútbol y yo hago lo mismo. Ya sabes, el deporte de la madera. Trepar por los árboles, cerrar y todo eso. Hay un concurso el mes que viene y yo suelo ser el campeón. Te felicito. Toma, póntelos. Te va a encantar. ¡Vamos! Es muy fácil. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es. Una mano después de la otra. Eso es. Muy bien. Sigue. Sigue. Eso es. Perfecto. Vamos. Sigue. Y esto es lo mejor. Te cruzaré el arroyo y te la mataré. ¿Vale? ¿Vale? Cógela. Cógela. ¿Preparadas? ¡Ya! Cuidado. Eso es. Con las dos manos. Muy bien. Estupendo. ¿Estás bien? No, estoy cansada. Claro. ¿Has trepado alguna vez a un árbol? No. Toma esto. ¿Qué quieres demostrar? Nada. Pensaba que esto te divertiría. ¿Sueles traer aquí a las chicas para que se diviertan? No. A muchas no les gustaría. A mí tampoco. Como eres una deportista, pensé que te iba a gustar conocerla. Y yo creía que esto era un paseo, no una competición deportiva. Me basta con el fútbol. Lo siento. ¿Cómo voy a saber lo que te gusta? Eres tan distinta de las otras chicas. No, no lo soy. Pero todo el mundo me trata como si fuera diferente. El entrenador me habla de un modo diferente. Y tú también, porque juego al fútbol, ¿no? ¿Piensas que soy diferente a las demás? Pues entérate. Soy una chica. ¿Entendido? Soy una chica. Lo soy. Lo soy. Ella no ganó. No fue una victoria. Fue un regalo del otro equipo. La próxima vez, déjela usted en el banco. Sé que no le gusta admitirlo, pero es tan buena como Vic y mejor que Playlock. Si no están preparados, usted es el entrenador. ¡Entrénelos! No, no creo que les guste. Bueno, ¿por qué no? Hola, Carla. Mi hermano me va a dejar el coche esta noche. Iremos a Alf. ¿Te vienes? Sí. ¡Qué fabuloso! Sí. ¿Vienes tú también? ¿Qué te gustaría? ¿Puede venir con nosotras? Sí. Sí, claro. Es igual, gracias. Anda, vente. Será divertido. Vale. Estupendo. Iremos. Hasta la noche. Adiós. Tienes razón. Me parece buena idea estar con otras chicas para variar. ¿Qué es Alf? Y yo qué sé. Vaya. No es maravilloso. Hola, Janet. Es Roger. Mira los osos. ¿Qué haces, Maida? Infringiendo las normas. Lo intento. Hola. Hola. ¿Qué tal vas en biología? Debería estar estudiando. Yo puedo ayudarte a estudiar. Estoy muy bien en biología. Sí. Seguro. No te lo creas. ¿Cómo que no? ¿Tú qué vas a estar bien en biología? A lo mejor sí. ¿Qué hiciste el fin de semana? En la fiesta de Rick. ¿Qué viene eso? Seguro que me fuisteis a la cinta. Hola. ¿Qué? ¿Te lo has pasado bien? No. Pensaba que estarías con Scott. Eh, Tami, escúchame. He pensado una nueva jugada. Una nueva formación. Mira esto, fíjate. Sí, sí, fíjate qué jugada. ¿Pero qué haces? Pon atención, te vas a caer de espaldas. Fíjate. Estamos aquí. En formación. Muy juntos. Muy juntos. Ahora retrocedemos. Y atajamos cruzando por el medio. Es perfecto. Son seis puntos seguros. ¿Crees que podremos hacerlo? A mí me parece fácil. Hay que atajar por el medio. ¿Te das cuenta? Estamos aquí. Seguro. Sí, seguro. ¿Qué te parece? Bien. Puede resultar. ¡Dios! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¿Hay alguien? ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! Estaba absorta en la película. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me emociona cada vez que la veo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué le pasa a ese loco? ¡Yuuu! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¿Quieres hablar de ello? ¿De qué? De la razón que te hace tener esa cara tan larga. Todos me tratan como si fuera marciana. Menos los chicos del equipo que lo hacen como si fuera otro más del equipo. ¿Y no lo eres? Sí. Pero no sé dónde encajo. Me siento rara. Eso es porque estás creciendo. ¿Eres feliz? Quiero decir, siendo mujer, estando casada y teniéndonos a nosotros. Sabes que soy feliz. Yo quería ser cantante. Luego conocí a tu padre y eso dejó de importarme. Aunque en realidad no tenía elección. Por ser mujer, se esperaba que me casara, tuviera hijos, atendiera a mi familia y fuera feliz para siempre. Y me alegro de haberlo hecho. Sí, soy feliz. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes tenerlo todo. Incluso puedes jugar al fútbol. El problema surge cuando las aptitudes no están en concordancia con las posibilidades. Hay quien cree que al estar en el equipo lo pones en ridículo. Tienen miedo. Tienen miedo porque para ellos tú representas un mundo que no comprende. Todo esto me desespera. Bueno, si quieres siempre puedes dejarlo. No voy a dejarlo. Oh, Tammy. Ven aquí. Mi pequeña. Nada de un viernes victorioso. Fue un regalo. He visto pelear más duro en los supermercados a viejecitas con el carro de la compra. ¿Qué pasa, Blaylock? ¿De qué te ríes? No debéis pegar a nadie a menos que os peguen primero. Dados vueltas y acaba antes de que oscurezca. Los demás podéis seguir con los ejercicios. ¡Los pantalones, Brian! Bien, Lion. Y los defensas a los Slip. Venga, chicos, no me habéis oído. Espera, Maida. A ver si nos hay malos. No me has oído. Vamos. Vas a descansar unos días. Tranquila. Seguirás en cuanto sea posible. Me parece que los partidos te dejan agotada. ¿Qué quieres decir? Estás demasiado tensa. ¡Saludad al señor Panzer! Ven aquí. Un poco más y listo. Esto está hecho. Sujetadlo bien. ¡Se va a caer! El señor Panzer es el viejo mascotilla de América. Deja al señor Panzer en paz y ayúdame a levantar esta escalera. ¿Quieres? Me sigues necesitando, mamá. Vaya, no puedo imaginarme a mi madre subiendo una escalera como esta. La mayoría de los padres suelen parecer más viejos. ¿Los tuyos parecen tan jóvenes? Sí, no son exactamente los padres típicos. ¡Eh, eh! El que no trabaja no come, ¿eh? Es peor que el entrenador. Si lo queréis dejar, es igual, ¿eh? Eh, no podemos dejar que una chica tan guapa como tú haga un trabajo tan duro. Podría romperte las uñas. Nos quedaríamos sin la fantástica Tammy durante el resto de la temporada. Y tienes que jugar. Así que no te lesiones. Vale. Necesito... ¡Oh! ¡Oh! Lo has hecho a propósito. No, de verdad que no. ¡Claro que sí! ¿Qué te has creído? Te comportas como si fueras Dios aquí. Eres tan orgullosa que te crees mejor que yo. Solo... 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 Solo porque sales en la tele. Yo no quiero salir en la tele. Ni quiero ser... ¡Tu hermana! ¡No! ¡No! Osos 3, visitante 7. ¡Adelante! ¡Vamos, Tammy, adelante! ¡Vamos, Tammy, adelante! ¡Que juega como el juez! ¡Que la echen del campo! ¡Una chica no puede jugar al fútbol! Rojo, 38 en el 1. Entendido, en el 1. ¿Listos? ¡Eh, nena! Vamos a hacerte papilla. Vamos a acabar contigo, muñeca. 38 preparados, listos, ya. Mayra no lo ha conseguido. ¿Te has hecho daño? No. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! De acuerdo. ¿Entendido? Bien, número 9, la pasas al final en el 1. Centros en el 1. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, demuéstrales lo que vales! ¿Estás preparado para salir? En el rojo, el 34 al 1. Un momento, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Rojo, el 28 retrocede al 3. ¿Centros? Roger, es para ti. ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Chicos, eso no vale! ¡No! ¡Uno! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eres un puerco! ¡Déjame en paz! ¡Oh! ¡Ahora el entrenador no podrá decirte nada! ¡Ni a ti! ¡No, a eso espero! Mi padre quiere que sea un profesional. A mí no me importaría pasarme la vida en el campo. ¿Y a ti? Tampoco. ¿Te has enterado de lo que ha hecho Scott? No, ¿qué? Se peleó hace un momento con ese defensa salvaje que se te echó encima. ¿Qué? Tienes que él te defienda, ¿eh? ¿Qué? ¿Está aquí? Sí, míralo. ¡Scott! ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro. A solas. Está bien. ¿Quién te ha pedido que me defiendas? ¿Qué? No disimules, ¿crees que no sé quién te ha puesto el ojo morado? Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? No hace falta que te pegues por mí. Si no pudiera defenderme como todos los demás, no estaría aquí. ¿No me dijiste que eras una chica? No, cuando estoy jugando. ¿Qué eres entonces? ¿Cómo que aquí soy? Cuando llevas los protectores, no se olvida de que eres una chica. Pero yo sé lo que hay debajo. Mira, cuando estoy jugando... Cuando no juego, claro que soy una chica, sí. Y cuando juego, no es que sea un hombre, pero... No soy una chica tampoco. Eso, eso no significa... No. ¿Qué quieres decir? Es un poco confuso. ¿Quieres que lo aclaremos después del próximo partido? Sí. Un buen partido. Gracias. Ayer... No quise decir las cosas que te dije. Está bien. No lo dije en serio. Lo siento. No importa. Verás, es que he estado muy celosa últimamente. Ginje y Heidi están como locas contigo. Por ti. Es como si yo no existiera. Yo no quería que pasara todo esto. Tú lo sabes. Pero tienes razón. Te hemos olvidado un poco. Y lo siento. ¿Somos hermanas otra vez? Y tienes razón en otra cosa. Soy el hazme reír de la escuela. Esa Tiffany es una idiota. Es verdad. ¿Y sabes? Voy a salir con Scott Massey después del próximo partido. ¿En serio? Sí. Estupendo. Tenemos que prepararlo bien. ¿Quieres? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué me aconsejas? Mi suéter base. Está estrecho. ¿Por eso? Usted puede llamarlo fútbol. Yo no lo llamo fútbol. 10 a 7 es toda una victoria, señor Kane. 10 a 7. No me parece decisivo. Vamos a demostrarles quiénes somos los osos. Rojo 84 en el 1. ¿Centros? ¿Listos? ¡Fuera la chica! ¡Preparados! ¡Listos ya! Cuidado, no tropieces. Se ha hecho tardísimo. Gracias, lo he pasado muy bien contigo. ¿Sí? Sí. Me alegro. Escucha, quería disculparme, ¿sabes? ¿Por qué? ¿De verdad lo he pasado muy bien? No, me refiero a lo del otro día. Por hacerme, por hacerme el héroe, ya sabes. Pegarme con aquel tipo fue una estupidez. Olvídalo. Me equivoqué contigo. Y con todo esto. Como el resto de esta ciudad. No, yo no soy como ellos. Supongo que si una chica quiere jugar al fútbol, debe intentarlo, ¿no? Pero me imaginaba que mediría un metro ochenta y llevaría tatuajes o algo así. Y apareciste tú. ¿Y has cambiado de parecer? No, no del todo. Nunca había salido con un quarterback. Todo es diferente cuando se conoce de cerca. Al principio... ...tuve miedo de que pensaras que era un blando por no estar en el equipo. Y luego... ...tuve miedo... ...de lo que dirían los otros chicos si salía contigo. Ya sabes, en público. Si no quieres que te vean conmigo... No, Tammy. Ya me da igual. Sí que van a hablar de mí, pero no importa. Soy un gran chico. Pienso que sí, Scott. Y tú, una gran chica. ¡A la gran chica! ¡Alguien! ¡No, no, no! ¡Vamos, preparados! ¡Sí! ¡Listos! ¡Ya! Ya conocen la historia de Maida, la fantástica quarterback. Vamos a entrevistar a sus padres ahora. Parece que nunca les ha preocupado su vacación. Maida, ¿qué le parece que juegue con los asesinos? Respóndale. ¡Mira! ¡Allí estoy yo! Tengo entendido que usted es psicólogo y cazador de alces, ¿es cierto? No, no, soy un psicólogo de alces. Trato psicológicamente a los alces trastornados. Muchos de ellos se deprimen cuando comienza la temporada de caza. Señora Maida, ¿no le da miedo que Tammy sufra algún daño jugando al fútbol? No, no, es muy fuerte. ¡Ay, qué mal estoy! ¡Mal! ¡Si estás guapísima! Bueno, ¿qué os parece? Solo pasaremos fuera una noche, solo una noche y quiero estar con el equipo. ¿Quedará una habitación para ti? No, supongo que no. Entonces tendré que acompañarte. Mamá, para los chicos soy como uno más. Os lo digo en serio. Seremos cuatro en cada habitación y dormiré con tres chicos. Me voy a estudiar antes de que me dé un ataque. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar en una habitación con tres chicos? ¿Quieres tomar nota de eso, doctor? No, ni hablar. ¡Sois unos carrozas! Tammy, tiene que haber un límite para tu intimidad con el equipo. O voy contigo y compartimos una habitación o te quedas aquí. No podemos permitirnoslo. Pues ahorraremos. He conseguido llegar con la viento y marea a la meta que se propone. ¿Ya está ahí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola, Tammy! ¿Qué ha pasado? Me he torcido un tobillo. ¿Te duele mucho? Despacito. Eso es. Déjame que te ayude. Despacito. Cuidado con los escalones. ¿Qué ha ocurrido? El médico dice que es un esguince. Fue en el primer tiempo, pero seguí hasta el final y no lloré. Pero hemos ganado. Hemos ganado por 38 a 7. Cariño. ¿Es que no sabes que tienes derecho a llorar? No siempre tienes que ser la más valiente del barrio. Y no lo soy. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al concurso de leñadores de la Escuela Superior de Maine. Este año habrá carreras de obstáculos, saltos, lanzamientos de hacha, rodamiento de troncos, además de la tradicional escalada. Van ustedes a tener la oportunidad de ver muchas pruebas. Vamos a presenciar una estupenda competición entre Scott, Massey y Danny Montgomery. En ella se decidirá quién es el campeón de este año. ¡Vamos, vamos! Esta es la prueba decisiva Quien la gane será probablemente el campeón Vamos muchachos, preparados Uno, dos, ya ¡Ánimo, Scott! ¡Adelante, adelante, Scott! ¿Estás bien? Sí, suelta ¡Scott! ¡Estoy bien! Deja que te ayude Estoy bien, esto me pasa muchas veces Apóyate en mí No, estoy bien No hace falta que me cojas Perdona, creía que estabas... ¡Déjame! Señoras y caballeros, el ganador de la escalada de troncos y el nuevo campeón es Danny Montgomery Ya estoy bastante fastidiado Y encima que me consuele una chica quarterback No te estoy consolando Creía que habías superado esto Sí, es verdad, aunque no estoy seguro de que... De que sea una chica o de que sea quarterback Mejor si no fueras ambas cosas Pero la soy Y la seguiré siendo Y si eso te molesta, lo siento mucho Eh, canadiense Vuelve Vaya Sería una reina fin de curso estupenda, sería perfecto ¿Qué os parece? Tenéis que apoyarme, nos divertiremos mucho Sí, hay que apoyarla, será fabuloso ¡Tammy! ¿Qué te ha pasado con Scott? Nada Mira a Tiffany Nunca he visto a nadie hacer tanta propaganda para que la elijan reina a fin de curso Bueno, hasta luego, tenemos que irnos Hasta luego Ya se lo dije Una chica no puede aguantar Ha estado presionándome toda la temporada Hemos ganado seis partidos del campeonato y solo hemos perdido uno ¿Le parece que está tan mal? Pero tendrá que preparar a otro quarterback Ahora veremos qué clase de entrenador es El viernes es el último partido No queremos terminar la temporada con dos partidos perdidos ¡No! No queremos perder ¡No! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Ganar! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ganar! No os oigo, chicos ¡Ganar! Muy bien, así que no os abandonéis Quiero el 110% de todos vosotros en cada jugada y en cada ejercicio ¿Entendido? ¡Sí! Muy bien, dadle duro ¡Sí! Vamos, muchachos ¡A demostrar quiénes son los osos! Cuidado con el tobillo, Maida Bien, vamos a hacer unos ejercicios de placaje ¿De acuerdo? Bien, chicos Preparados para placaje Bien, vamos al rojo El 34 al 1, ¿vale? ¿De qué reís? Olvidamos decírtelo Te hemos presentado para reina de fin de curso ¿Qué? Reina de fin de curso Te hemos presentado Ya conocen ustedes a la chica quarterback de los osos Bien, pues tienen que saber que sus compañeros de la escuela superior la han propuesto para reina de fin de curso ¡Eh, perfecto! Aquí la ven con el equipo entrenándose duramente Y todos sus compañeros Y todos sus compañeros coinciden en afirmar Que Tammy Maida Es disciplinada y luchadora como pocos Y será solo un rumor Que el mejor centro del equipo Big Kane Va a presentarse para Miss Oregon ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eso sería muy bien! Tammy, si vas a ser la reina de fin de curso Tendrás que llevar un vestido muy bonito Sí, eso cuesta mucho dinero Ya hablaremos de eso después ¿Queréis? Tiene mucha energía Y todos los muchachos la apoyan ¿Qué queréis, chicos? Eh, pues verá usted Estamos buscando un traje de noche Muy bien ¿Y para quién es? Para una amiga nuestra Eso ¿Sabéis cuál es su talla? Mire, a mí me llega por aquí, más o menos Su ficha dice que mide unos 65 y pesa 55 kilos Es algo robusta ¿Anda ya, robusta? Sí, lo es Sí, es robusta Vaya ¿Es la chica que juega al fútbol en la escuela superior? Sí, sí Creo que es absolutamente maravilloso lo que está haciendo, maravilloso Sí Vamos a presentarla para reina de fin de curso Y hemos hecho una colecta para comprarle un vestido ¿Sois sus compañeros de juego? De equipo Sí, sí De equipo De equipo De equipo Sí, ¿y cuánto habéis pensado gastar? Esto Hemos reunido unos 125 dólares 125 Bueno, seguro que encontramos algo absolutamente sensacional por ese precio ¿Queréis seguirme, muchachos? ¿Por qué no vais mirando esos vestidos a ver si os gusta alguno? Voy a la trastienda a ver qué hay A ver este Mira, 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 este Oye, con este se ve... Sí, mira, un escote Sí ¿Y qué me dice? Qué órgano Mira, mira, mira Fijaos en este No seas payaso Te queda muy bien ¿Qué pasa? Qué chico Pues me quedaba bien Sí Te quedan bien De cinta, mía Estaban muy guapos Te quedan completamente Muy bien Creo que este le sentaría estupendamente ¿Podemos llevárnoslo por...? Solamente 125 dólares Sí Está mal Adiós Hasta luego Buenos días, señor Closterman Que tenga un buen día, señor Closterman Siga sonriendo, señor Closterman Muchísimas gracias, señor Closterman Yo seguiré sonriendo también Tal vez quiera usted pasar a tomar una taza de café con nosotros Señora Mayla ¿Quiere tomar esa taza de café conmigo? Ah, claro Siéntese Gracias Dígame ¿Tami está mejor de su lesión? Verá, ella Desea tanto jugar que se comporta como si lo estuviera Es imposible impedirle que se entrene Espero que se ponga pronto bien ¿Sabe? Nunca me habían interesado los deportes hasta que vinieron ustedes Ver a Tami por televisión en todos los partidos Me resulta muy interesante Ella siempre se comporta como una verdadera señorita No quiero decir solo en la televisión También la vemos por aquí con sus otras hijas Debe estar muy orgullosa Lo estoy Ninguno de los vecinos sabíamos qué pensar Cuando nos enteramos de que iban a ocupar la casa del señor Hobart Estuvimos un poco fríos al principio ¿Nos guardan rincón? No No Ahora Incluso el señor Closterman dice que se alegra mucho de tenerlos a ustedes por vecinos ¿Puede creerlo? ¿Quién lo diría? Ya sabe que los hombres a veces sacan una impresión equivocada de los demás Después cambian de opinión Y les resulta muy difícil admitirlo y rectificar A todos nos cuesta mucho Confesar que nos hemos equivocado Y decir Lo siento Se me olvidaba Tengo un pastel haciéndose en el horno Es una vieja receta familiar Y espero que les guste Tengo un pastel haciéndose en el horno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vas a estar estupenda! ¡Gracias! ¿Vas a estar guapa? ¡Gracias! ¡Guapísima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se lo está probando? Sí. Pero no nos dejan verlo. Oye, ¿verdad que es bonito? Regular. Este idiota que sabe de vestir. Para ella es demasiado femenino. Me parece que no me va a gustar. ¿Por qué no? Parecerá otra cosa. ¿Qué cosa? Una mujer. Prepárate a sonreír. ¿Es que crees que no se hace? ¡Hola, Tammy! ¡Votaremos por ti! ¡Como queráis! ¡Qué cínica! ¡No lo soy! ¡Ah, no! ¡De veras que no! ¡No! ¡Tammy! ¡Tammy solo quería desearte suerte en el concurso! ¡Que gane la mejor! ¡Gracias, Tiffany! ¿Seguiremos amigas? Tú y yo nunca hemos sido amigas. No. Y lo lamento. ¿Sinceramente? Desde luego. Yo no lo lamento. Sigamos así. No te rías. ¡No te rías! ¡Nos va a odiar toda la vida! ¡No te rías! Ya. Ya. Uy. Sí. Hola, canadiense. Hola. ¿Cómo estás? Bien. . . . ¿Qué ocurre? Está decidida a jugar. El entrenador dice que no piensa sacar al campo, así que no hay problema. Esperemoslo. Tami, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Tami. ¿Sí? No quiero que te hagas nada. No te preocupes. ¿Vamos? Sí. Ten cuidado. Buena suerte, chica. No te esfuerces demasiado. Y ten cuidado. Mucho cuidado. Lo tendré. Gracias. Los dosos en la línea de la Nasein de Chiara. ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Osos tenéis que ganar! ¡Sois los mejores! Los osos se disponen para el ataque. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Un nuevo intento fallido! ¡Con unos inútiles! ¡Vamos! Bien, una sola jugada puede ser decisiva, no quiero errores Habéis jugado muy bien en esta temporada y vais a dar vuestra medida Este es un partido que nunca olvidaréis Estoy orgulloso de vosotros Ahora salid al campo animosos y que cada uno dé lo mejor de sí mismo ¡Salid a ganar! ¡Het! 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 Entrenador, deme una oportunidad No vas a salir, Maida, tú solo has venido como espectadora Tenéis que controlar al equipo, así que vamos, procurad concentraros y ganar ¡Vamos! ¡Eso no vale! Muy bien ¡Preparados! ¿Listos? ¡Ya! ¡Visitante! ¡Jugáis sucios! ¡Tramposos! Hay que suscribirlo Sal al campo, Rojo 34 ¿Cómo? ¡Vamos! ¿A qué estás esperando? ¿Yo? ¡Vamos, Blaylock! ¡Venga, anímate! ¡Vaya mierda! ¡El nuevo quarterback para los osos! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! Está bien, Maida, sal al campo Jugadas básicas, nada de hazañas, ¿vale? ¡Venga, Maida! ¡Anímate! ¡El número 10! ¡A mi Maida! ¡Nuevo quarterback para los osos! ¡Ahora verán! ¡Está finalizando el partido! Bien, chicos, escuchad Vamos al 11 El 36 al 1 ¿Vale? ¡Al 1! ¡Centros! ¡Listos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Y esto se pone al rojo vive No le pasa nada Nada Ahora un rojo especial en el 1 ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Bien, en el 1 ¿Preparados? ¡Centros! ¡Adelante, Maida! Bien, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Los osos llegan a la línea de la primera llana! ¡Waterback en los dos! ¡Centros en los dos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Una gran victoria! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Os habéis superado esta vez! ¡Enhorabuena! Maida Eres todo un hombre Gracias, señor Kane ¡Mamá! ¡Enhorabuena! ¡Kin! ¡Ahora vuelvo! Es una lástima que no se queden aquí para la próxima temporada ¡Esta jovencita es un fenómeno! ¡No lo conseguiré! ¡No lo conseguiré! Hola Hola, Tami Hola Vaya, qué sorpresa ¿Qué es lo que te sorprende? Estás preciosa ¿Y tú? Muy elegante ¿Verdad que sí? Es que no lo sabes ¿Quieres bailar, Maida? Lo siento, no te oigo No, nada Ven a bailar conmigo Espérame ¡Por qué! ¡No sales! ¡Gracias! ¿En qué piensas? El año que viene... ...tú estarás aquí, pero yo estaré en Canadá. Bueno, aún nos queda hasta junio. Sí. Y después pasará... ...lo que tenga que pasar. Quiero... ...que sepas que... ...recordaré esta temporada durante toda mi vida. Que pensaré en ti. Y que no te olvides. ¡Ven, Tammy, deprisa, eres la reina! ¡Aplausos! 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 Enhorabuena. Feliz reino. Gracias. Esto de parte del equipo, para que nos recuerdes cuando estés en Canadá con los alces. Te echaremos mucho de menos. Creo que todos... Todos vosotros sabéis que no estaría aquí el año que viene. Solo quiero daros las gracias y deciros que os echaré mucho de menos. A todos. Gracias. 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 Gracias.